Estamos teniendo algunas reuniones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para los implementos de bioseguridad para los transportistas en la ciudad de Cajamarca. En el transcurso del día hemos tenido una reunión y una capacitación para poder hacer la entrega por parte de ellos a la municipalidad un total de mil protectores faciales en un primer envío y posterior también nos harán llegar más protectores faciales y poder repartirles a los transportistas. La intención aquí es que ellos se sientan más seguros al momento de brindar un buen servicio. También estamos trabajando con un documento presentándolo a la Dirección Regional de Salud para que podamos hacer un tamizaje a los transportistas en el transcurso de la siguiente semana. Hay algunos acuerdos por parte de la Comisión de Transportes, la Comisión Técnica Mixta y también la gerencia para que las renovaciones de las TUCs sean automáticas por un periodo de una vigencia de seis meses hasta el próximo año. Entonces estamos a esperas trabajando en una ordenanza municipal para aprobar estos beneficios, todos estos beneficios que van a ser de mucho apoyo y mucha ayuda para todos los transportistas. Sabemos la coyuntura que estamos viviendo, realmente ha sido una pérdida económica muy grande en el sector de transportes y es una de las prioridades que damos para la reactivación económica que ahora estamos involucrándonos con las demás instituciones, opiniones en beneficio y apoyo a estos transportistas. Y muy importante recalcar también pues todo ese apoyo por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por nuestro alcalde que siempre está en constante coordinación con ellos preocupado por la salud y la seguridad de todos nuestros amigos transportistas. En el tema del tamizaje también estamos nosotros enviando para la próxima semana se puede hacer al servicio especial en la modalidad taxi y mototaxi. En el servicio especial también quiero recalcar que ya se incorporó un presupuesto para un beneficio de un subsidio económico en especie en combustible para el transporte regular, lo que refiere combis y micros. Ya estamos a puertas de poder brindar este beneficio de mucho apoyo también al sector del transporte regular. El tema del subsidio económico está dirigido exclusivamente al transporte regular. Va a ser monitoreado tanto por el Ministerio de Transportes y desde la gerencia con un código IP también georreferenciado al servicio de transporte para ver si cumple su recorrido, si realmente es una persona acreditada y está registrada dentro de la municipalidad. Y de acuerdo al recorrido que ellos hagan en kilómetros nosotros vamos a brindar un subsidio económico pero relacionado en especie en un vale de combustible. De acuerdo al kilometraje entonces nosotros vamos a brindar ese apoyo.